El más exitoso, el más influyente, el más dotado, el más eficaz Algunas revistas hacen estudios periódicos y publican informes amplios Calificando cuidadosamente a los pastores por la membresía de la iglesia Asistencia a los cultos de adoración, tamaño del equipo ministerial Títulos académicos y honorarios, libros y artículos escritos Número de mensajes pronunciados en conferencias y convenciones, etc A pesar de lo popular que sea esta práctica es muy ofensiva para Dios Dice MacArthur Uno de los problemas que suele ocurrir en una iglesia cuando decide jugar Este tipo de juego como le llama el Pastor MacArthur Es que fácilmente terminamos sobreexaltando a algunos líderes y menospreciando a otros Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la iglesia de Corinto Como hemos visto ya en los mensajes anteriores Vayan conmigo a primera a los Corintios capítulo 4 Que es el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy Pero escuchen lo que dice Pablo en el versículo 6 Hablando de este tema dice pero esto hermanos lo que él ha venido diciendo Acerca de este asunto de evaluar a los pastores Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito No sea que por causa de uno os embanescáis unos contra otros Os embanescáis Los creyentes en Corinto se habían dividido en diversas facciones En diversos grupos en la iglesia Como hemos visto ya algunos decían yo soy de Pablo Y otro decía no yo soy de Apolos Y otro yo soy de Pedro y entonces había un cuarto grupo Que lo más seguro pensaban que eran los más espirituales Porque estos parecen que decían y nosotros no seguimos a ningún hombre Sino que solamente seguimos a Jesucristo Estos cristianos necesitaban adquirir urgentemente Una comprensión más adecuada del ministerio O de lo contrario ellos seguirían idolatrando a algunos líderes En la iglesia y al mismo tiempo despreciando a otros Y lo peor de todo mis amados hermanos Es que la tabla de evaluación que esta iglesia estaba usando Para evaluar a los pastores Era una tabla de evaluación completamente mundana De acuerdo a la sabiduría del mundo No a la sabiduría de Dios En el capítulo 4 el apóstol Pablo aborda este problema Proveyéndonos algunas enseñanzas fundamentales Que nos ayudarán a evaluar el liderazgo de la iglesia Conforme a la perspectiva de Dios No conforme a la perspectiva del mundo Yo estaba pensando que esta es una de las ventajas Que tiene la predicación expositiva Cuando uno toma un libro de la Biblia Y va capítulo por capítulo Y es que hay algunas cosas que difícilmente Un pastor escogería para predicar A menos que no sea en un contexto como este En una serie expositiva de sermones Lo primero que Pablo nos hace ver Yo no sé si soy yo que me estoy oyendo mal Pero me da la impresión de que a veces se va la voz Si se está oyendo la voz Es la pila, es no Aunque tenga que estar preso Prefiero que me oigan Lo lamento no me gusta estar preso Pero yo prefiero que ustedes me escuchen Y yo siento que a veces de repente Y vuelvo otra vez Para que eso no pase Vamos al punto aquí Pablo nos da tres enseñanzas fundamentales En este pasaje A través de las cuales nosotros podemos hacer Una evaluación adecuada Una evaluación correcta Desde la perspectiva de Dios De lo que debe ser un ministerio cristiano Y la primera enseñanza Es que el verdadero liderazgo cristiano Se reconoce por ser un portavoz Del mensaje de la cruz El verdadero liderazgo cristiano Se reconoce por ser un portavoz Del mensaje de la cruz Primera los Corintios 4, 1 al 7 Dice Pablo así pues Téngannos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Yo en muy poco tengo el ser juzgado Por vosotros o por tribunal humano Y ni aun yo me juzgo a mi mismo Porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es el Señor Así que no juzguéis nada antes de tiempo Hasta que venga el Señor El cual aclarará también lo oculto De las tinieblas Y manifestará las intenciones de los corazones Y entonces cada uno recibirá Su alabanza de Dios Pero esto hermanos lo he presentado Como ejemplo en mí y en Apolos Por amor de vosotros Para que en nosotros aprendáis A no pensar más de lo que está escrito No sea que por causa de uno Os embanezcáis unos contra otro Porque quien te distingue O que tienes que no hayas recibido Y si lo recibiste Porque te glorías Como si no lo hubieras recibido Lo primero que hace Pablo aquí En este pasaje Es hacerle ver a los corintios Que los ministros del Evangelio No somos parte de una élite Super espiritual Que se encuentra por encima Del resto de los demás mortales No, no Nosotros somos simple y llanamente Siervos del Dios Altísimo Eso es lo que somos amados hermanos Somos siervos Y hemos sido llamados Hemos sido equipados por Dios Para llevar a cabo una tarea Muy específica Nosotros debemos administrar Los misterios de Dios Y eso que significa Bueno nosotros hemos dicho Muchas veces desde este púlpito Que la palabra misterio Cuando se usa en el Nuevo Testamento No se usa para referirse A algo misterioso En el sentido en que nosotros Solemos usar la palabra La palabra misterio Se usa en el Nuevo Testamento Para referirse a ese conjunto De verdades Que nosotros de ninguna manera Podríamos descubrir Por nosotros mismos Son verdades Que sólo podemos conocer Por revelación de Dios Y en el contexto De primera a los corintios Nosotros sabemos que Pablo Se está refiriendo al Evangelio Él ha venido hablando Del Evangelio de la Cruz De hecho noten en el capítulo 2 Los que estudiamos la semana pasada Dicen en el versículo 6 Sin embargo hablamos Sabiduría entre los que han Alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes De este siglo que perecen Más hablamos sabiduría De Dios en misterio La sabiduría La sabiduría oculta La cual Dios preparó Desde antes de los siglos Para nuestra gloria Y ahora escuchen La que ninguno de los príncipes De este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca habrían crucificado Al Señor de gloria Que es entonces lo que Pablo Está diciendo aquí Pablo está diciendo Que el Evangelio Ese plan que Dios diseñó Para salvar a los pecadores A través de la encarnación Muerte, resurrección De nuestro Señor Jesucristo Ese plan de salvación Ningún hombre Lo habría podido Descubrir por sí mismo No importa que tan inteligente sea No importa que tan agudo Mentalmente y educada Esta persona pueda llegar a ser Nadie puede descubrir El Evangelio Dios tiene que revelarlo Y es ese mensaje Del Evangelio El que Dios nos ha encargado A los pastores A los ministros A sus siervos Que nosotros proclamemos Noten el capítulo 2 Versículos 1 al 5 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Dice Pablo Para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras o de sabiduría Ustedes recordarán Como los griegos Eran tan amantes De la buena oratoria Tan amantes De la filosofía Les encantaba Escuchar un buen proceso De argumentación Y Pablo dice Yo no fui a vosotros Queriendo impresionarlos Con mi oratoria Queriendo impresionarlos Con mi elocuencia Porque yo sé Que ni mi oratoria Ni mi elocuencia Puede salvar a ningún pecador Dice Pablo en el versículo 2 Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Si no a Jesucristo Y a este crucificado Pablo predicaba El evangelio De Jesucristo Eso no quiere decir Que todos los sermones De Pablo Eran evangelísticos En el sentido De que siempre tenían El propósito De presentar el evangelio A los incrédulos Lo que Pablo está diciendo Aquí Es que no importa El tema Que él estuviera Exponiendo El tema Que él estuviera Predicando Él siempre lo hacía A la luz De eso que pasó Hace dos mil años En la cruz del Calvario Cristo y este crucificado Si estamos hablando A los matrimonios Y estamos hablando A los esposos Y queremos alentar A los esposos Amar a sus esposas Como deben amarlas Que debemos hacer Traer el evangelio Maridos amad A vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Él es el modelo Él es el modelo Cristo y este Crucificado Así que como servidores De Cristo Eso es lo que Nuestro dueño Nos ha mandado hacer Se nos ha confiado Como mayordomos En esta casa En esta familia Se nos ha confiado El evangelio Y por lo tanto Ese mensaje Del evangelio Debe permanecer En el centro De nuestra predicación En el centro De nuestro ministerio Y aún en el centro De nuestras vidas Como veremos En un momento Ahora hermanos míos Si eso es lo que somos Siervos del Dios Altísimo Mayordomos A quienes se les ha confiado El tesoro El tesoro Del evangelio ¿Cuál es el criterio Que usa Dios Para evaluar A sus siervos? ¿Cómo nosotros sabemos Si un pastor Está haciendo Lo que el Señor Le ha mandado hacer? Pablo responde Esta pregunta En el versículo 2 Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno Sea hallado Simpático No Se requiere De los administradores Que cada uno Sea hallado Popular No Se requiere De los administradores Que tengan Una personalidad Arrolladora Carismática No Se requiere De los administradores Que sean hallados Fieles 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 A la encomienda Que han recibido De Dios Como administradores De su revelación Miren hermanos Ustedes no pueden Imaginarse La presión Que tienen Todo el tiempo Los predicadores Para que dejen De predicar La palabra De Dios Y se dediquen A predicar Otra cosa Y no es que Prediquen el Corán No puede ser Predicando La Biblia Pero no están Predicando la Biblia Ni como así Bueno yo puedo Traer aquí Un mensaje De autosuperación El otro día Estaba escuchando A un A una persona Muy reconocida En los medios Evangélicos Y por eso voy A ahorrarme El nombre Pero él estaba Hablando En la iglesia Donde él predica Acerca del gran Valor que tiene La autoestima En el cristiano Y como nosotros Debemos hacer Todo lo posible Por elevar La autoestima De la gente A través de nuestra Predicación Y él citaba Versículos bíblicos Aquí y allá Para probar Su punto Un punto Que no es bíblico Hermano Nosotros tenemos Que predicar La Biblia Nosotros tenemos Que tomar El pasaje Que está En las escrituras Y revelarlos Delante de ustedes Que ustedes puedan Salir de este lugar Diciendo Yo entendí Lo que Dios Me quiso Decir a mí A través De la predicación De su palabra Esa es la responsabilidad Que nosotros Tenemos Delante de Dios Vamos a Segunda Timoteo Rápidamente Segunda Timoteo Capítulo 1 Escuchen Como Pablo Le habla A su hijo Timoteo En la última Carta Que Pablo Escribió Pablo sabía Que estaba A punto De partir Y él estaba Diciendo A Timoteo Algunas de las cosas Más importantes Que él debía Decirle A su hijo En la fe Antes de su partida Dice en el capítulo 1 versículo 13 Retén la forma De las sanas Palabras Que de mí Oíste Retén la forma De las sanas Palabras Capítulo 2 Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres Fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Versículo 15 Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa Bien la palabra De verdad Al final Del capítulo 3 Dice en el versículo 14 Persiste en lo que Has aprendido Y te persuadiste Y ahí es en ese pasaje Que Pablo dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para corregir Para redarguir Para instruir En justicia Hermanos La palabra De Dios Es útil Para todas Esas cosas Que debía Hacer Timoteo Capítulo 4 Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redarguye Reprende A las personas Hoy no les gusta Eso Yo voy a la iglesia Después de una semana De trabajo A sentirme bien Dice Pablo Timoteo Reprende Redarguye Exhorta Con toda Paciencia Y doctrina Esta es otra Mala palabra En el día de hoy No yo quiero Más amor Menos doctrina No yo quiero Más amor Y más doctrina No es menos amor Tampoco Que sigue diciendo Pablo Sabes Timoteo Porque te digo Todo esto Porque vendrá Tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestros Conforme A sus propias Concupiscencias En otra palabra Pablo está diciendo Timoteo Sabes por qué Te estoy Urgiendo A que prediques La palabra Porque va a llegar Un momento En que la gente En las iglesias Lo que van a querer Es que les rasquen Por donde le pica Ay yo me siento Tan bien Mira Mi pastor Es tan chistoso Yo me muero De la risa Para mí Ir a la iglesia Como me dijo Una señora Una vez Ir a la iglesia Es como ir a un spa Bueno La iglesia Debería ser Como un spa Pero en otros Sentido En otro sentido Ahora Noten algo importante En este pasaje Pablo dice Que los administradores Deben ser hallados Fieles La pregunta es Ante Quien Son Responsables Los pastores De ser hallados Fieles En otras palabras Cuál es Cuál es La opinión Que realmente Importa Con respecto A sus ministerios Yo no sé Me imagino Que la mayoría De ustedes Han oído Esta adivinanza De que color Era el caballo Blanco De Napoleón La han oído Verdad Bueno Blanco De que color Era el caballo Blanco De Napoleón La respuesta Está en la pregunta Bueno Es algo similar Lo que yo estoy Preguntando aquí Yo estoy preguntando Ante quien Son responsables Los siervos De Cristo Ante Cristo Los siervos De Cristo Son responsables Ante Cristo Que quiere decir Esto tan profundo Que yo acabo De decir Bueno Esto quiere decir Hermanos Que a final De cuentas Impoca Muy poco Importa Muy poco La evaluación Que las personas Hagan De nuestros Ministerios Si el Señor Nos tiene Por fieles Porque nos Hemos mantenido Fieles Apegados A la encomienda Que Él Nos dio De administrar Sus misterios De predicar Su palabra De enseñar Todo el consejo De Dios Es esa evaluación De Cristo La que prevalecerá Y la que importará A final de cuentas No importa Que el mundo entero Nos dé la espalda Ahora esto también Funciona al revés Esto funciona Al revés También importa Muy poco Que nosotros Ganemos Un concurso De popularidad Dentro y fuera De la iglesia Si Cristo No nos Tiene Por fieles Mis amados Hermanos Toda esa Admiración Del mundo Tampoco sirve Para nada La única Opinión Que importa Es la opinión De Cristo Es por eso Que Pablo Sigue diciendo En 1 Corintios 4 En el versículo 3 Dice Él Yo en muy poco Tengo el ser Juzgado Por vosotros O por tribunal Humano Y ahora escuchen Y ni aun yo Me juzgo a mi mismo Ni aun yo Me juzgo a mi mismo En otra palabra Ni siquiera importa Mucho La evaluación La evaluación Que yo haga De mi mismo Hermanos Pastores Que están aquí Líderes En todo el sentido De la palabra Nosotros debemos Trabajar Para el Señor Con nuestros ojos Puestos En aquel día Cuando estemos En la presencia Del Señor Y escuchemos De su boca Bien Buen Siervo Y fiel Eso es Lo único Que importa Si el Señor En aquel día No nos dice Bien Buen Siervo Y fiel Todo Lo que nosotros Hicimos Con nuestros Ministerios Se quemará Como Heno Paja Y hojarasca Ahora hermanos No me malentiendan Por favor Eso no Quiere decir Que los Siervos Del Señor No tengamos La obligación De examinarnos A nosotros mismos El mismo Pablo Dice Que Que nosotros Debemos examinarnos Aún los cristianos Segundo a los corintios Capítulo 13 Versículo 5 Aún para saber Si estamos en la fe El problema Aquí no es El autoexamen Lo que Pablo Está diciendo Es que el resultado De la evaluación Que nosotros Hacemos De nosotros mismos No es Un resultado Absoluto Porque nuestro corazón Puede engañarnos O sea la única evaluación Que es objetiva Es la que hace Cristo Por eso dice en el versículo 4 Porque aunque de nada Tengo mala conciencia O sea Pablo Está diciendo Yo me miro a mí mismo Y yo no me veo Sirviendo al Señor Por motivaciones indignas Ni me veo a mí mismo Ocultando pecados Mi pecado Yo lo confieso al Señor Pero aunque yo no tengo De nada Una mala conciencia No por eso soy justificado El que me juzgue Es el Señor Hermanos Aún la evaluación Que nosotros hacemos De nosotros mismos No siempre es objetiva Pero por otra parte Debo decir Que esto Tampoco significa Que los pastores No deben tratar De ganarse La confianza El respeto El respeto De la congregación O que nosotros Debamos hacer oídos Sordos De las opiniones Que la iglesia Pueda tener De nuestros ministerios No hermanos Nosotros debemos Estar dispuestos A escuchar No somos perfectos Los pastores Nos equivocamos Y a veces Ustedes ven Cosas que nosotros No estamos viendo Pero Escuchen esto Que dice Donald Carson Aún así La lealtad Auténtica De un líder No debe ser Nunca A la iglesia O a un líder Específico O a la tradición Debe ser Solo Al Señor Y a los Misterios De Dios Que Él Nos ha confiado Y ahora escuchen Y si eso En algún momento Implica Un choque De voluntades Entre ese líder Y la iglesia Que así sea Debe prevalecer La locura Del Cristo Crucificado Aún cuando La iglesia Siga Alguna Bifurcación Del camino Es decir Si la iglesia Decide irse A caminar Por otra ruta Una ruta Que la lleve Lejos De la centralidad Del evangelio O sea En otras palabras Hermano Lo que Pablo Está diciendo Es pastores Nosotros Tenemos que Permanecer Firmes A la encomienda Que el Señor Nos ha dado Aunque el mundo Entero Nos dé La espalda Porque nuestra Fidelidad Es a Cristo Ahora bien A la luz De lo que Pablo Ha dicho Hasta aquí Acerca de los líderes Cristianos Ahora Pablo Se dirige A los creyentes En Corinto Directamente Para que Dejen a un lado De una vez Por todas Esa actitud Pecaminosa De estar Exaltando Algunos pastores Por encima De los demás Y rebajando Al mismo tiempo La autoridad De otros Y Pablo Dice en el versículo Cinco Así que Hermanos No juzguéis Nada Antes de tiempo Hasta que Venga el Señor El cual Aclarará También Lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones Del corazón Este texto Ha sido Muy mal Interpretado Como si Pablo Estuviera diciendo Que los cristianos No debemos Pasar juicio Sobre las doctrinas O sobre las prácticas Ministeriales De ciertas personas O de la iglesia No juzguéis Para que no seáis Juzgados No mis hermanos Eso es totalmente Contrario A la enseñanza General de las escrituras Y aun al contexto Mismo De esta carta Porque como veremos El domingo que viene En primera Los corintios Capítulo cinco Pablo reprende Esta iglesia Porque ellos No juzgaron La actitud De un miembro De su iglesia Que estaban Andando en inmoralidad Y Pablo dice Ustedes debieron Juzgar eso Yo creo que el Señor Jesucristo nos da La pauta claramente Cuando el dice No juzguéis Según las apariencias Juzgad con justo juicio No debemos juzgar Según las apariencias Ahora Pablo Quiere recordar A estos corintios Y a todos nosotros Dos realidades Que deben Moderar el juicio Que hacemos De las personas En general Y de los pastores En particular La primera es Mis amados hermanos Que nosotros No conocemos Cuál es el final De la historia De la historia De cada persona Y aún de cada pastor Y por lo tanto No debemos pasar juicio Antes de tiempo Pablo dice No juzguéis nada Antes de tiempo Hasta que venga El Señor Como bien ha dicho Alguien Algunos que empiezan Bien Acaban mal Y otros Y otros que empiezan Lentamente Y vacilantes Acaban con un triunfo Total Entonces hermanos Nosotros todavía No sabemos Cuál va a ser el final De cada persona Pero no solo eso Pablo también Nos recuerda Que nadie aquí Tiene la capacidad De evaluar Las motivaciones Del corazón Y por lo tanto Nuestro juicio Siempre será Sumamente Limitado Mis hermanos Es el Señor En su segunda venida El que aclarará Lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Amados hermanos No juguemos A ser Dios Yo sé Por qué fue Que el hermano No me saludó Él tiene un problema Conmigo Él se cree superior Y él entra a la iglesia Como un príncipe De verdad hermanos Hermanos Tú sabes Por qué ese hermano O esa hermana No te saludó Tú eres adivino Lo único Que tú sabes Es que no te saludó El por qué Solo lo sabe Dios Y saben Cuántos problemas Ocurren en la iglesia Porque las personas Están tratando De interpretar El movimiento Del corazón Mis hermanos Tengamos mucho cuidado Por la forma Como evaluamos A los demás Como si nosotros Tuviéramos La capacidad Que tiene Dios De conocer El corazón De los hombres Y más aún Asumiendo En ocasiones Un juicio Más severo Que el de Dios Mis hermanos Ustedes se dieron cuenta Cómo termina Pablo el versículo 5 Pablo viene hablando De que todos Pasaremos algún día Por el escrutinio De Dios Cualquiera Esperaría Que el texto Terminara diciendo Cuando el Señor Aclare El oculto De las tinieblas Y las intenciones De los corazones Cada cual Recibirá La reprensión Que le corresponde Pero eso es lo que El texto dice Pablo dice aquí Que cuando el Señor Vuelva Y aclare El oculto De las tinieblas Y manifieste De las intenciones De las intenciones De los corazones Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Hay personas En la iglesia Que son incapaces De alabar A otros Dios Lo hará En aquel día Me encantó Este comentario De Carson Dice el Que maravilla El rey Del universo El soberano Que ha soportado Nuestra constante Rebelión Y nos ha buscado Al precio De la muerte De su hijo Remata Nuestra redención Alabándonos Wow Que Dios Tenemos nosotros Yo le he dicho Otras veces Que nosotros Los padres A veces Cuando llegan Nuestros hijos Con un dibujito Que hicieron Que un rayito Una bolita Y dos rayitas Y quien que es Eso eres tú Papi Y nosotros Lo ponemos En la nevera Obra de arte De nuestro niño De cuatro años Miren hermanos El mejor esfuerzo Que nosotros Hacemos Para Dios Es un disparate Delante de él En comparación Con lo que Él puede hacer Pero saben Lo que pasará Cuando nosotros Lleguemos al cielo Que en la nevera De la cocina De Dios Vamos a encontrar Muchos de nuestros dibujos Pegados en la puerta Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Querido hermano Querida hermana ¿Alguna vez Tú te has puesto A pensar En el hecho De que esa persona A la que tú Vives criticando Puede ser Que en el día Del juicio Sea alabada Por Dios Piensa eso Piensa eso Eso no quiere decir Que los líderes Cristianos Estén por encima De toda reprensión Recuerden que Pablo Tuvo que reprender A Pedro Y a Bernabé En Antioquía Dicen Gálatas Capítulo 2 Versículo 14 Porque se estaban Comportando como Hipócritas Delante de la iglesia No los cristianos Debemos tener Discernimiento Al evaluar Las doctrinas Al evaluar Las prácticas Ministeriales De un pastor O de alguna iglesia Y algunas De esas doctrinas Algunas de esas Prácticas Tendrán que ser Expuestas Como un error A la luz De lo que entendemos Que la palabra De Dios Enseña Pero no es de eso Que Pablo Está hablando Aquí Lo que Pablo Está condenando Como dice Carson Es ese tipo De juicio Que descalifica A un líder Cristiano Simplemente Porque no encaja En mi esquema O porque parece Competir Con mi gurú Favorito Es de eso Que Pablo Está hablando Aquí Mis hermanos Cuando nos comportamos De ese modo Estamos yendo Más allá De lo que La palabra De Dios Nos permite Llegar Versículo 6 Pero esto Hermanos Lo he presentado Como ejemplo En mi En Apolos Por amor De vosotros Para que Nosotros Aprendáis A no pensar Más De lo que Está escrito No sea Que por causa De uno Os embanezcáis Unos contra Otros Pero no solamente Eso Piensen Mis hermanos Que nos estamos Olvidando Que si alguna Bendición Hemos recibido De parte De algún Siervo Del Señor O si Algunos hermanos En la iglesia Han recibido Alguna bendición Por medio Tuyo Al final De cuentas De quien Es esa bendición Es de Dios Nosotros Somos Simples Instrumentos Nosotros Somos Simples Medios A través De los cuales Dios Bendice Por eso Dicen El versículo 7 Porque Quien Te distingue O que Tienes Que no Hayas Recibido Y si Lo recibiste Porque te Glorías Como si No lo hubieras Recibido Me encantó Me encantó La ilustración Que usó Miguel Núñez En una En una de sus Conferencias Por su Causa Dice Dice Que había Un pajarito Carpintero Que está Dándole A un Árbol A un Tronco Y de repente Cae un rayo Del cielo Boom Y el Árbol Se cae Y dice El pajarito Wow Que poder Mi hermano Quien Te distingue Que tú Tienes Que no Hayas Recibido Y si Lo recibiste Porque te Glorías Como si No lo Hubieras Recibido Eso es Un don Que da Dios A Dios Le aplas Dios no Necesita Ninguno De nosotros Pero Él es Tan bueno Que a Él le Ha Placido Escoger A seres Humanos Débiles Y a Través De ellos Manifestar Su Poder Y su Gloria Y hay El primer Elemento Que Pablo Nos provee Para evaluar El ministerio Desde la Perspectiva De Dios Y no Desde la Perspectiva Del mundo El verdadero Líder Cristiano Es un Portavoz Del Mensaje De la Cruz Pero Precisamente Por eso Y aquí Viene El segundo Elemento El verdadero Líder Cristiano Es una Persona Que vive A la Luz De ese Evangelio Que Predica Él No solamente Predica El Evangelio Él vive A la Luz De ese Evangelio Que Predica Eso es lo que Pablo Viene A decirnos En los Versículos 8 Al 13 Ahora antes De leer El pasaje Para poder Entender Esta porción De la Carta Que voy a Leer En un Momento Debemos Conocer Algunas Costumbres A las Que Pablo Parece Estarse Refiriendo En este Pasaje Recuerden Que El mundo En aquellos Días Estaba Bajo El poder De Roma Del Imperio Romano Cuando Las Legiones Romanas Regresaban Victoriosas Del Ciudad En una Gran Procesión En la que Primero venían Los militares Más veteranos Luego Venían los Militares Más jóvenes Y detrás De todos Los enemigos Que habían Sido Capturados En batalla Estos Prisioneros También Eran Alineados En un Orden De Rango Descendente En la Parte Delantera Iban Aquellos Que Pertenecían A las Clases Más Altas Ahí van Los Generales Los Capitanes Y así Hasta que Al final De la Cola Estaban Los Soldados Y los Que Pertenecían A las Clases Más Bajas Estos Que Estaban Obviamente Al final De la Cola En la Procesión Se Tragaban Todo El Polvo De Los Demás Y Ellos Ya Sabían De Antemano Que Estaban Destinados A Terminar En El Teatro Peleando Con Gladiadores O Siendo Tirados Simplemente A Las Bestias Para Que Las Bestias Se Los Comieran Vivos Para Entretenimiento Del Pueblo Y Ahora Pablo Se Vale De Esta Figura Para Hacer Un Contraste Entre Él Y Los Apóstoles Por Un Lado Y Los Corintios Que Se Estaban Jactando Y Envaneciendo Por El Otro Lean Lean Ahora Los Versículos 8 Y 9 Pablo Dice Ya Estáis Saciados Ya Estáis Ricos Sin Nosotros Reináis Y Ojalá Reinaseis Para Que Nosotros Reinásemos También Juntamente Con Vosotros Porque Según Pienso Dios Nos Ha Exhibido A Nosotros Los Apóstoles Como Postreros Nosotros Somos Los Últimos En La Procesión Los Que Se Tragan Todo El Polvo Los Que Van Dios Nos Exhibido Como Postreros Como Asentenciados A Muerte Pues Hemos Llegado A Ser Espectáculo Al Mundo A Los Ángeles Y A Los Hombres Wow Miren Mis Hermanos Todo Este Pasaje Está Cargado De Una Fuerte Ironía Y Sarcasmo Eso No Quiere Decir Que Ahora Te Pongas Hablar Con Ironía Y Con Sarcasmo Pablo Estaba Siendo Aquí Inspirado Por El Espíritu Santo Tú No Lo Eres Generalmente Cuando Usamos La Ironía Y El Sarcasmo Fácilmente Se Nos Puede Ir La Mano Yo Creo Que Hay Momentos Para Usar La Ironía Como Una Forma De Querer Chocar A Una Person Y Hacerlo Reaccionar Y Eso Es Exactamente Lo Que Pablo Está Haciendo Aquí Pablo Quiere Desinflar El Orgullo De Los Corintios Y Ahora Les Está Diciendo Ustedes Dan La Impresión De Que No Necesitan Absolutamente Nada Como Si Estuvieran Reinando Con Cristo Ustedes Se Sienten Profundamente Satisfechos Y Prósperos Y Quisieran Que Nosotros Los Líderes De La Iglesia Tengamos Ese Mismo Aire De Triunfalismo Que Ustedes Tienen Ojalá Estuvierais Reinando Dice Pablo Porque Eso Significaría Que Ya Jesucristo Regreso Del Cielo Para Reinar En Gloria El Problema Es Que Eso No Ha Sucedido Todavía Nosotros Estamos En El Campo De Batalla Nosotros Estamos En Medio De Un Mundo Que Aborrece Al Señor Y Al Evangelio Es Por Eso Mis Hermanos Que Santiago Dicen Su Carta O Almas Adulteras No Sabéis Que La Amistad Con El Mundo Es En Amistad Contra Dios Cualquiera Pues Que Quiera Ser Amigo Del Mundo Se Constituyen Enemigo De Dios Nosotros No Hemos Llegado Al Cielo Jesucristo No Ha Regresado En Gloria Nosotros Estamos Todavía En Terreno Enemigo Saben Mis Hermanos Lo Que Ocurre Cuando Los Cristianos Comenzamos A Suspirar Por Los Aplausos Y La Aceptación Del Mundo Que Terminamos Abandonando La Predicación Del Evangelio Más Grande Locura Y Necedad Noten El Versículo 10 Dice Pablo Nosotros Somos Insensatos Por Amor De Cristo Más Vosotros Prudentes En Cristo Otra Vez Aquí Está La Ironía No Lo Olviden Nosotros Débiles Más Vosotros Fuertes Vosotros Honorables Más Nosotros Despreciados Que Es Que Pablo Está Diciendo Aquí Bueno Es Como Si Le Estuviera Diciendo El Mundo Nos Tiene Por Insensatos Por El Hecho De Proclamar Ese Mensaje Que Ellos Consideran Como Una Locura Ustedes En Cambio En Su Afán De Mantener Vuestra Reputación De Gente Sensata Ustedes Parecen Estar Dispuestos A Poner A Un Lado El Evangelio A Poner A Un Lado La Sabiduría De Dios Que Se Manifiesta En Evangelio Y Volver Abrazar La Sabiduría Del Mundo Ahora Si Ustedes Hacen Eso Dice Pablo En Otras Palabras Quien Es El Necio Aquí No Se Si Captaron El Asunto Recuerden Que Una Ironía Es Decir Lo Contrario En Una Forma Irónica Sa Pablo Dice Nosotros Somos Insensatos Y Ustedes Los Prudentes No Será Al Revés Que Ustedes Son Los Necios Que Están Queriendo Ahora Abandonar El Evangelio Para Volver Abrazar La Pompa El Brillo La Fama La Popularidad Del Mundo A veces Los Cristianos Queremos Quitarnos De Encima El Ropaje Evangélico Y Mira Mi Hermano Déjame Decirte Algo Si A Ti Nunca Te Ha Pasado Eso Te Felicito Yo Lamentablemente Y Para Mi Vergüenza No Puedo Decir Lo Mismo Y Uno Quiere Hablar En Un Lenguaje Como Para Que La Gente Vea Que No Somos Tan Estúpido Nos queremos Quitar De Encima Ese Ropaje Evangélico Porque Ese Ropaje No Tiene Mucho Brillo En El Mundo Hermanos Y Saben Lo Que Terminamos Siendo Unos Verdaderos Insensatos Porque Nos Estamos Alineando Con Esa Sabiduría Del Mundo Que Fue Totalmente Derrotada Por La Sabiduría De Dios Decíamos Decíamos la Semana Pasada Que Las Autoridades De Este Mundo Se Creyeron Muy Sabias Y Muy Astutas Cuando Finalmente Lograron Condenar A Muerte A Jesús Que Victoria En Estos Día Estaba Viendo Con Mis Nietos Las Crónicas De Narnia Otra Vez La Bruja El León Y El Ropero Que Escena Tan Fuerte Cuando La Bruja Mata A Aslan Y Cómo Se Ven Todos Esos Monstruos Horribles Gozándose En Haber Matado A Cristo Tuvimos Victoria Pero Saben Lo Que Estaba Pasando Ahí Que Gracias A Esa Necedad Del Mundo Ellos Sin Saber Lo Estaban Llevando A Cabo El Plan De Dios La Sabiduría Del Mundo Fue Derrotada En La Cruz Dios Ganó Perdiendo Así que Hermanos Que el Mundo Piense Lo Que Le De La Gana Que El Mundo Piense Lo Que Quiera La Realidad Del Caso Es Que Al Haber Abrazado El Evangelio De La Cruz Con Todo Nuestro Corazón Los Cristianos Nos Hemos Alineado A La Sabiduría Y El Poder De Dios Que Es Infinitamente Más Sabio Y Más Poderoso Que Cualquier Hombre Pero Eso Tendrá Un Costo En Este Mundo Sigue Diciendo Pablo Versículo 11 Hasta Ahora Padecemos Hambre Tenemos Sed Estamos Desnudos Somos Abofeteados No Tenemos Morada Fija Nos Fatigamos Trabajando Con Nuestras Propias Manos Nos Maldicen Y Bendecimos Padecemos Persecución Y La Soportamos Nos Difaman Y Rogamos Hemos Venido A Ser Hasta Ahora Como La Escoria La Basura Del Mundo El Desecho De Todos Ese Es El Precio Que Muchas Veces Tenemos Que Pagar Por El Evangelio Miren Hermanos Seguir A Ese Cristo Que Fue Rechazado Por El Mundo Tiene Un Costo Proclamar El Mensaje Del Evangelio De La Cruz Que El Mundo Considera Una Locura Una Necedad Una Tontería Hermanos Eso Tiene Un Costo Pero Si En Verdad Somos Cristianos Debemos Estar Dispuestos A Salir De Nuestra Zona De Seguridad Para Llevar A Cabo El Ministerio Que El Señor Le Asignado A Cada Uno No Todos Tendremos Que Sufrir En El Mismo Grado No Todos Tendremos Que Ministrar En Las Mismas Circunstancias Pero Mi Amado Hermano Mi Amada Estos A Pagar El Precio El Precio Que Sea Para Escuchar Al Final En Aquel Día Las Benditas Palabras De Nuestro Bendito Salvador Bien Buen Siervo Y Fiel Me Imagino Que Alguien Debe Estar Pensando Bueno Pastor Pero No Me Compare Con El Apóstol Pablo Yo Soy Un Cristiano Común Y Corriente Sin Muchas Pretensiones Es Más Ni Ministro Del Evangelio Soy Yo Soy Un Simple Cristianito Bueno Mi Hermano Mi Hermana Si Tú Estás Pensando Así Escucha Ahora Nuestro Tercer Y Último Encabezado Que Veremos Mucho Más Brevemente El Verdadero Líder Cristiano No Solamente Proclama El Evangelio De La Cruz No Solamente Vive A La Luz De Evangelio De La Cruz Que Proclama Sino Que El Verdadero Líder Cristiano Promueve En El Pueblo De Dios El Camino De La Cruz Versículo 14 Al 17 No Escribo Esto Para Avergonzaros Sino Para Amonestaros Como A hijos Míos Amados Porque Aunque Tengáis Diez Mil Ayos En Cristo Los Ayos Eran Esclavos Que Habían En Las Casas Sobre Todo De Las Personas Ricas Que Guiaban A Los Niños A Pero No Tanto Como El Padre Ahora Dice Pablo Aunque Ustedes Tengan Diez Mil Ayos En Cristo No Tendréis Muchos Padres Pues En Cristo Jesús Yo Os Engendré Por Medio Del Evangelio Por Lo Tanto Os Ruego Que Me Imitéis El Mismo Pablo Que Ha Dicho Yo Estoy Hambriento Desnudo Sufro La Consecuencia De Vivir El Evangelio Dice Imítenme En Eso Por Esto Mismo Se Enviado A Timoteo Que Es Mi Hijo Amado Y Fiel En el Señor El Cual Los Recordará Mi Proceder En Cristo De La Manera Que En Todas Partes Y Todas las Iglesias En los Días de Pablo Se Esperaba Que los hijos Imitaran a sus padres Eso es un tanto extraño en esta época porque hoy día más bien los hijos hacen todo el esfuerzo posible por parecerse lo menos que puedan a sus padres el individualismo es una bandera hoy que los muchachos levantan con orgullo no me parezco a mi familia sépanlo todo no en la época de Pablo no era así en la época de Pablo se asumía que los hijos iban imitar a los padres y de hecho si un padre era panadero era muy probable que Pablo está diciendo a la luz de esa realidad cultural de su época no olviden que fui yo el instrumento que Dios usó para engendrarlos espiritualmente por más que ustedes rechacen mi ministerio dice Pablo ustedes no van a negar la realidad de que Dios quiso históricamente usarme a mí para fundar esta iglesia yo los engendré por lo tanto dice Pablo imítenme porque los hijos eso no quiere decir que Pablo esperaba que ellos se convirtieran en apóstoles o que todos ellos se convirtieran en misioneros como era Pablo y llevaran el evangelio a países lejanos no lo que ellos debían imitar era la pasión de Pablo por vivir a la luz del evangelio sin importar las consecuencias que eso pudiera acarrear en sus vidas eso es lo que Pablo está diciendo imítenme a mí que en vez de seguir persiguiendo los valores que el mundo persigue abrazaran de todo corazón el evangelio de la cruz que estuvieran dispuestos a seguir a Cristo crucificado con todas las implicaciones que eso tiene imítenme en eso dice Pablo mire mis hermanos el asunto no es creer en las doctrinas correctas solamente es estar dispuestos a vivir el estilo de vida que esas doctrinas promueven tú dices creer que el hijo de Dios dejó su zona de seguridad y de comodidad en los cielos se hizo hombre para morir en una cruz por pecadores que lo odiaban para rescatar al hombre de su perdición tú dices creer eso mi hermano cómo se supone que deben vivir todos aquellos que tienen esta doctrina es acaso congruente es acaso congruente ver a un cristiano suspirar por las mismas cosas que el mundo supiera es eso congruente sobre todo a la luz de lo que Cristo hizo para rescatarnos de esa esclavitud muchas veces leemos la vida de hombre como el apóstol Pablo como Adon Niran Hudson como Hudson Taylor William Carrey y muchísimos hombres de Dios de la historia y nos sorprendemos cómo esas personas pudieron vivir así cómo pudieron poner a un lado la comodidad cómo pudieron entregar sus vidas arriesgarse aún a morir por causa de Cristo saben algo hermanos esos cristianos simplemente fueron consecuentes con las doctrinas que profesaban creer por eso decía Livingstone que se fue al África a predicar el Evangelio y cuando murió antes de morir él pidió que por favor enterraran su corazón en África y Livingstone decía a cada rato me preguntan cómo yo pude haber hecho este sacrificio y yo les digo yo no he hecho ningún sacrificio yo no he hecho ningún sacrificio esos cristianos simplemente fueron consecuentes con sus doctrinas y esto era tan importante para Pablo que le dice en el versículo 17 por esto mismo se ha enviado a Timoteo saben para que lo envió dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor para que les recuerde mi proceder en Cristo para mí es tan importante que ustedes me imiten en esto que yo envié a Timoteo no para que de un curso de teología sistemática y yo por supuesto no estoy para nada en contra de un curso de teología sistemática ustedes me conocen pero Pablo está diciendo yo envié a Timoteo para que él les muestra a ustedes cómo es que yo he vivido para que ustedes puedan imitarme a mí Pablo dice cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdidas por amor a Cristo por supuesto Pablo estaba no todos iban a reaccionar a la carta de él como debían reaccionar y por eso concluye este capítulo con una nota de advertencia versículo 18 más algunos más algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere Pablo estaba consciente de lo que dice Santiago no digas mañana voy aquí voy allá si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos porque el reino de Dios no consiste en palabras consiste en poder que queréis iría vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre esta palabra suena dura pero saben que hermanos lo que vemos allí una vez más es el amor de Pablo por esta iglesia al punto de estar dispuesto a hacer con los creyentes en Corinto y sobre todo con estos arrogantes lo que hace de un padre es responsable cuando su hijo se porta mal y no le basta una amonestación que debe hacer el padre disciplinar por supuesto Pablo no iba a ir con una correa corintio sino con la disciplina eclesiástica como veremos el domingo que viene pero lo que Pablo está diciendo yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que ustedes sean una iglesia sana tal parece que estos arrogantes en Corinto estaban ganando aceptación como maestros de la palabra no porque estuvieran predicando fielmente el evangelio no estaban ganando aceptación porque ellos tenían esa capacidad de hablar bien que tanto fascinaba a los corintios y ahora Pablo les dice cuando él vaya a ellos él se encargará de ponerlos en evidencia como como Pablo va a hacer eso escuchen una vez más a Donald Carson cuyo sermón sobre este capítulo me fue de mucha ayuda él dice la simple palabrería no transformará a las personas pero el evangelio si así que Pablo va a pedirles sus credenciales a que personas ha transformado genuinamente vuestra elocuencia llevándolos a un conocimiento personal del Mesías crucificado muéstreme sus frutos como dice Carson Pablo estaba dispuesto a descubrirlos como lo que eran bolsas de aire vacías y religiosas eso era lo que eran estos arrogantes he ahí mis hermanos la tabla de evaluación con la que nosotros podemos evaluar a los siervos del Señor el verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz el verdadero liderazgo cristiano vive a la luz de ese evangelio que predica el verdadero liderazgo cristiano promueve en el pueblo de Dios el camino de la cruz pero ahora yo tengo una última pregunta o más bien que quiero que noten algo importante esto que Pablo escribió sobre el ministerio cristiano se lo dijo una iglesia no fue a un cuerpo de pastores Pablo no estaba en una conferencia de pastores Pablo estaba hablando de la iglesia porque Pablo se empeña en hablar a una iglesia acerca del liderazgo cristiano porque es extremadamente importante que una iglesia sepa que esperar de sus líderes es extremadamente importante que una iglesia sepa como deben relacionarse con sus líderes mis amados hermanos saben cuantos pastores lamentablemente y vergonzosamente han cedido a la presión de la iglesia porque hermanos que no saben que deben esperar de sus líderes están presionándolos para que cambien su mensaje para que prediquen de otra cosa ay pastores yo quisiera ir a la iglesia después de una semana de trabajo y salir descansado de la iglesia pero esos mensajes que ustedes predican ponen a uno a pensar si a eso es que venimos a la iglesia y ya yo se lo dije la semana pasada lo voy a repetir otra vez porque yo sé que muchos están por su causa yo creo que los pastores deben hacer todo el esfuerzo que puedan por predicar claramente yo creo que los pastores deben hacer todo el esfuerzo que puedan por hacerse entender pero hermanos oír una buena predicación de la palabra de Dios exige esfuerzo y no siempre no siempre cuando prediquemos la palabra vamos a predicar sermones que son de aliento a veces hay sermones que son de reprensión como esto que Pablo está escribiendo aquí así que hermanos es importante que ustedes como iglesia escuchen lo que deben esperarse lo que debe esperarse de un liderazgo cristiano para que cuando nosotros comencemos a apartarnos de ese camino ustedes nos llamen a capítulo porque esta iglesia no es de los pastores esta iglesia no es de ustedes esta iglesia es de Cristo y es a Él y sólo a Él a quien nosotros tenemos que dar cuenta que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude yo doy muchas gracias al Señor y debo decirlo al final porque ustedes son una iglesia que más bien nos alientan a predicar el Evangelio quiere el Señor mantenerlos así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria vamos a orar te damos gracias Señor por tu palabra ella es viva eficaz ella nos dice exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar Padre bendice iglesia bíblica del Señor Jesucristo que tanto sus líderes como sus miembros mostremos a través de nuestra predicación pero también a través de nuestras vidas que vivimos centrados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo oh que Cristo sea el todo en todos porque te lo pedimos en su nombre Amén